caballero tiene permiso para transitar usted no está escuchando que caer por lo que no habla mi primero el morocho del ataúd está en pico y cebola viendo la norma y hay que hacer el calabozo el morocho nos quería ganar de terrorismo ahora estamos rebajando a nadie capturado el moreno del ataúd capturado en últimas horas el moreno del ataúd primero me dejó un dato que el morocho del ataúd que estaba controlando hay que liberarlo porque la gente está toda ribeteada vamos para la estación a que lo suelten esto buenas tardes muy bonito el cd y quieto mi agente violando la norma de bioseguridad no mi pequeño desobediente si hay permítame los documentos haga el favor ay todavía en pico y cédula mi primero mi agente calme los fríos les que estoy visitando al peluche venga le digo callo usted se ha podido conseguir tapar boca para el labio no le busque male al cuerpo el hombre tiene antecedentes es que mani las caras le es que un caramelo por inasistencia alimentaria o sea que es narcotetero la gente además cuando me va a llegar usted sabe que no hay para aglomerar gente y todo el evento venga a mi tío la norma para cumplir no es creyente la necesidad aumenta la creatividad del hombre a dónde va a echar dos o tres kilos de goce ahora me dan un novel por eso porque de esa manera no se puede vivir y usted para dónde cree que va yo y todas las cosas hay muchas cosas comprame una salchipapa todo bien no hay estrés que no usted sabe que llegan los tomos llego y las prendo no pasa nada a dónde cree que va el civil uña en que todo bien voy para la tienda se lo mandaba a la cucha lo que está haciendo es aumentar el riesgo de contagio a las personas mayores a los adultos de su casa irresponsable hágame el mejor su documento voy a comprar un caldo miña gallina y no que me quedara hágame un favor envíenme una patrulla porque aquí hay un candidato para el ejército mi gente coladores no el ejército no mi agente yo sufro de agua mi agente mi agente coladores me apropítele a mi coche y era que yo vi un pelado de bien yo vi una manza paloma en el rancho de la lloradera no es que usted las prensa prenda las puertas no me ayude tanto no le voy a colaborar pero venga le digo cómo está estos días de ejercicio no debo salir a la calle debo cuidar a mi familia no debo salir a la calle ahora pipiripi no debo salir a la calle 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 y 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 no debo salir a la calle